Su móvil, el celular más completo del mundo, ya está en Chile. Ahora puedes ver televisión y sintonizar radio FM en tu celular completamente gratis. Su móvil incorpora la tecnología Dual SIM, que te permite tener dos números telefónicos a la vez. Escucha tu música MP3, reproduce videos favoritos, saca fotografías en cualquier momento y navega por Internet. Encuentra tu celular Su móvil en su gran showroom de Campbell 3090, Portal Exposición, Local 231, Sector Estación Central y el 21 de mayo 565 Santiago Centro. Su móvil, mucho más que un celular, un mundo en tus manos. Ya estamos de regreso en Vida Empresarial, en Más Canal 22, un programa que nos encanta poder compartir porque además ustedes a través de nuestro correo, junto a José Miguel Bravo, quien dirige el programa, gran amigo de ustedes, de estar a cámara cuando lo conozcan. Vamos a hacer el programa número 300 y ahí voy a presentar en cámara a José Miguel para que nos acompañe el resto del tiempo. Más conocido como... Don Carlos Pontigo, lo saludamos inmediatamente. Más conocido como Jotita. Como Jotita, pero gran amigo mío, gran colaborador, una gran persona. Oiga, don Carlos Pontigo, que nos ha acompañado en otras oportunidades, es empresario, pequeña y mediana empresa, también está dedicado al mundo de la telefonía, a través de su móvil, un teléfono que nos va a permitir este mundial que está pronto a empezar, a las horas que se ven los partidos de Chile, o el partido que queramos ver, que se pueda transmitir y que pueda recibir la señal, usted lo puede ver desde su oficina, de su casa, a través de su móvil. Carlitos, gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias. Varias novedades. Por favor, muchas gracias por la invitación. Y eso nos agrada. Mire, lo primero que voy a decir, no, que lo diga Carlos Pontigo, ¿cuál es el regalo que va a ser su móvil? Bueno, vamos a partir, cierto, por supuesto, agradeciéndote a tu espacio, Vida Empresarial. Queremos que compartas con nosotros con su móvil una parte importante, así como lo ha hecho la red. Queremos también que te sumes tú con nosotros, así que vamos a regalar un su móvil, con toda la tecnología, para tus telespectadores, para que hagan una, 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 envíen una respuesta, una pregunta que nosotros les vamos a formular. Ya, pero no hagas todavía la pregunta. Pero qué bueno, ¿ah? Mire, usted puede ver, mire. Y en el celular su móvil va a poder ver. No por nada, pero a través de este, este teléfono, no otro. Este, si se lo gana, usted va a poder ver el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Gracias a Carlos Pontigo, empresario, y también a su móvil, que es la marca que él representa y trae a nuestro país, para que todos los consumidores podamos tener esa alternativa. Usted sabe que Cinemundo nos acompaña, y que todas las semanas nos regala entradas para ir a ver las grandes peligros que está trayendo cada uno de estos complejos de Cinemundo, no solamente en Santiago, sino que a través de El País. Y las preguntas que hacemos nosotros para que ustedes nos respondan en gechamorro.arribavidaempresarial.cl tienen que ser contestadas y así usted se gana una entrada doble, son cinco en total, esta semana, para que pueda acudir a ver la película que usted quiera. Hay muchos estrenos que se están dando. Pero fíjese que lo voy a hacer un poquito más difícil que siempre. Si usted me escribe a gechamorro.arribavidaempresarial.cl ¿Cuántos locales tiene su móvil en el país, en la región metropolitana? Y le voy a dar una pista. En Iquique se ganan las entradas al cine. ¿Cuántos locales tiene su móvil, la empresa de Carlos Pontigo, en Santiago y fuera de Santiago, para que usted se pueda ganar esa entrada? Además, le voy a dar un dato adicional. Fácil. www.sumovil.cl O sea, no tiene por dónde perderse. Las estradas están. Escriba gechamorro.arribavidaempresarial.cl ¿Cuántos locales tiene su móvil en Santiago y en el país? Carlos Pontigo, qué bueno estar de nuevo contigo. El premio que nos estás trayendo creo que es un cariño tuyo, particularmente hacia nosotros y hacia nuestros televidentes. No, por favor, si un canal tan pequeño como la red iba a tener su móvil, este tremendo canal no podía estar. Carlito, ¿cómo ha ido la vida? ¿Cómo ha ido el tema empresarial? Tú estás muy vinculado, lo hemos conversado en otros programas, vinculado a China. Parte de la tecnología que tú tienes en su móvil viene de la experiencia que has recogido en este país asiático que en este momento está con la Expo Shanghai triunfante total. Absolutamente. Ahí está. Seis meses que va a estar ahí después de Expo Shanghai y digamos Chile presente. Ahí fuimos los primeros en ponerlos con las lucas. Esperemos que ahora los empresarios sea esto una apertura, digamos, internacional. ¿Estás contento? Sí, fíjate que sí, digamos, tú sabes que hay un pregio y hay un posto después del terremoto. Así que la verdad es que estamos igual. Pero el presidente está haciendo ya alguna... ¿Quería entrar al tiro a la tierra derecha? Vamos, no, dale, a ver, vamos, vamos. Está entregando elementos ya. Corfo tiene algunos antecedentes. En Nanchere que llegó, quien yo conozco, es ejecutora. O sea, las firmes pueden tener cambios, ¿no? Sí, sí. Mira, hay una... Tiene tus aprehensiones todavía. No, no, mira. Hay una frase que es muy distinguida, ¿cierto? Que el hombre no solamente vive de buenas intenciones. Se la copia de nuestro presidente. Espero que lo de él sea igual. O sea, que él parta dando el ejemplo. Y todos aquellos anuncios están... Yo los aplaudo. Y recién los conversamos con Patricio Cajardo. Ah, sí, sí. Hicimos la carta de navegación. Ah, perfecto. Gran profesional. La verdad es que sí, fíjate, van el camino correcto. Y creo de que, chuta, sí. Si se lograra al menos la mitad de lo que él, digamos, pretende y proyecta, fíjate que las pymes tendrían un respiro bastante importante. Yo creo, apuesto más. Yo creo que va a lograr... Hay que generar un millón de empleos. O sea, por donde viene la fuerza es por la pequeña y mediana empresa que genere el 80% del empleo. Sí, lo que pasa es que tú sabes que hay que distinguir también. Tiene que abrirse cierta... Flexibilizar la banca privada, sobre todo, con respecto a las pymes. Pero ahí está hablando de esta organización financiera que va a empezar a mirar las unidades. Mira, mira, si eso se llega a concretar, efectivamente sería un gran logro. Porque hoy día tú comprendes aquí... El Cernac financiero. Exactamente. Yo soy un gran crítico con respecto... Si bien es cierto, los dineros van a través de la Corfo y a través del Banco del Estado. Grande instituciones irrespetuosas por mí y por lo demás. Pero la verdad es que convengamos. O sea, retroactivamente siempre ha sido eso para, de alguna manera... Fideliza un poco solamente a los buenos y pequeños empresarios. No, no, pero ahora aquellos que tienen caída se tienen que levantar. El presidente lo hizo saber y lo ha hecho saber permanentemente. Sí, sí, pero... Confiemos. Sí, confiemos, pero no te olvides que tenemos un DICOM todavía ahí al aire. Sí, claro, pero ese DICOM yo creo que va a entrar en un proceso de análisis diferente. Ojalá. Es bueno que existan organizaciones que vayan filtrando, pero que no permitan... Que no traten a la lápida. Que no sea una lápida. Oye, Carlos Pontigo, yo siempre me he sorprendido porque este programa siempre ha hablado de los emprendedores. Y una de las características que tengo contigo es que siento que eres una persona, que lo hemos conversado muchas veces, muy emprendedora, muy visionaria. Te vas a Asia con esfuerzo. Hoy día eres sostén de punto de vista familiar, trabaja la familia contigo, etc. Has ido perfeccionándote en la vida. Pero ahora viene el mundial. Tú estás con su móvil. Las compañías tradicionales de telefonía no estaban con el servicio y hoy día lo están promocionando tremendamente. Cuéntame cómo llegaste a desarrollar esta tecnología de su móvil donde puede tener varios chips, varias líneas de teléfono y además televisión. Si no digo yo, te adelantaste a lo que están haciendo hoy día las competencias que son más duras, en el fondo. Bueno, la verdad es que nosotros ya lo conversamos hace un año atrás. Efectivamente, nosotros partimos, digo nosotros, con mis socios, porque lo importante es tener un socio aquí. El socio asiático es muy importante ya para el tema del crédito. Nosotros partimos en noviembre del 2008. Septiembre, octubre, noviembre del 2008. Donde partimos con el televisor celular con dos chips y televisión. Aventurándonos un poco a lo que venía. Y la verdad es que efectivamente creo yo que las grandes compañías son un poco reacias porque el nicho para este... El negocio de ellos no es el producto, el negocio de ellos es el servicio. A luz, absolutamente. Entonces, la verdad es que eso para ellos genera y generaba, hoy día no, un valor agregado que no se lo querían incorporar a, por supuesto, su aparato. O sea, entregar un aparato básico. Pero hoy día las grandes compañías ya están con esto por totalidad... Bueno, el mundial lo necesitaba. O sea, si no quedaban fuera, así no lo hacían, ¿no? Humildemente, este pequeño pibe fue el primero a ingresar a Chile. Es verdad. Después las pequeñas marcas. Su móvil, el celular más completo del mundo, ya está en Chile. Ahora puedes ver televisión y sintonizar radio FM en tu celular completamente gratis. Su móvil incorpora la tecnología Dual SIM que te permite tener dos números telefónicos a la vez. Escucha tu música MP3, reproduce videos favoritos, saca fotografías en cualquier momento y navega por Internet. Encuentra tu celular, su móvil, en su gran showroom de Campbell 3090, Portal Exposición, Local 231, Sector Estación Central y el 21 de mayo 565 Santiago Centro. Su móvil, mucho más que un celular, un mundo en tus manos.